Hola amigos, mi nombre es Néstor, yo soy Víctor y vamos a cantarles Te Busqué. Para ver si en su poder lograba mirarte y no, no estabas allí, en lo simple de mi vida te sentí aquí Señor y no, no estabas allí, no, no estabas allí, pues en una suave brisa me di cuenta, me di cuenta, que estabas junto a mí. He intentado seguir tu voz, que me guíe en el camino y darte mi amor. Te Busqué en la oscuridad, porque sabiendo que eres luz puedes iluminarme Señor y no, no estabas allí, en lo simple de mi vida te sentí aquí Señor. Y no, no estabas allí, pues en una suave brisa me di cuenta, me di cuenta, que estabas junto a mí. OMPE México